El secretario de seguridad Omar García Jarfuch fue atacado esta mañana a las 6.35 en la colonia Lomas de Chapultepec, sobre paseo de la Reforma y Prado Norte. Hasta ahora se sabe que se encuentra en un hospital de la Ciudad de México. Presuntamente, el ataque fue coordinado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Portaban armas de alto calibre. Todo esto sucedió cuando una camioneta de carga de 3.5 toneladas bloqueó la calle y acorraló al convoy del secretario. Momentos después, de ella baja un comando armado que se encontraba en la caja escondido, los cuales tenían en su posesión armas del ejército de alto calibre del tipo Barrett calibre 50, lo que provocó una fuerte movilización policial. Las armas que los delincuentes portaban eran armas tipo Barrett, que tienen un alcance de hasta 2 kilómetros. Son armas para francotiradores. En el lugar fallecieron dos policías. En tanto, Omar García Jarfuch se encuentra en el quirófano. Gracias. 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 Gracias.